La música lenta Y a la vez somos sensibles a todo Que con la música lenta quede todo perdonado Y el viejo amor recuperado para poder seguir Violines de tormenta, vías de chicle de menta Y de música lenta que lentamente nos cure Con música lenta Y esa música lenta que nos enferma Que le capita a los sensibles Imposible música lenta Sencillísimamente aumenta la pena Hace falta más Música lenta Ahora siempre pasa de moda La música lenta Ya no es polenta Parece que está siempre en venta La buena música lenta La que más emociona La que más calienta La que más La que más emociona La que más emociona La que más emociona La que más emociona